La vida va deprisa Pero no voy a detener Por respiro Y he pensado en todas esas cosas Que a veces tú sabíamos valorar De verdad y demás Y sé que es un día Pero todavía no me escucha Y va a saber que tú y demás No has pensado Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te traigo Pero no te hago capaz otro día Sin que sigas dentro y dentro de mi piel Es que hay cosas tan conmigo Y tienes que saber por qué No has pensado en todas esas cosas 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 Que yo te amo como nunca jamás imaginé 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 Perdido tu madre, mi tren es fiel, sabía que yo no te amo como nunca jamás, que yo no te amo como nunca jamás. No me imagino.